Maravilloso cantante. Así que bueno, nosotros vamos a conversar con el profesor Carlos Ferreira. Bueno, ya sabemos porque lo consultamos periódicamente con una extensa trayectoria en el área de educación. Así que bueno, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alicia, buen día a toda la audiencia y a todo el equipo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien acá, recién vacunado, con la segunda dosis. ¿Segunda dosis de cuál vacuna? De AstraZeneca. Ah, qué bueno, ¿y cuánto hacía que te habías dado la primera? La primera había sido el 31 de mayo de este año, así que bueno, el 31 de mayo, se anticiparon, supuestamente iba a ser al 20 de agosto más o menos, pero bueno, bienvenido sea, el 24 de julio, vacunado con la segunda dosis, así que muy contento. Bueno, ¿y te sentís bien? ¿Todo bien? ¿Por ahora? No, a veces puede traer un malestar, pero bueno, generalmente no lo traen, la mayoría no lo traen y es una alegría. Así es, así es, así es. Bueno, contanos un poquito a ver cómo fue esta, digamos, primera parte del año con ya clases presenciales, pero bueno, siempre con burbujas. ¿Cómo evalúas un poquitito esta primera parte? Mira, yo siempre evalúo de manera positiva cuando las escuelas están abiertas. Lo decíamos el año pasado cuando salí unas veces al aire, este año también. Siempre hay cuestiones positivas para rescatar cuando hay presencialidad. Cuando los chicos concurren a la escuela, siempre es bueno. Así que, bueno, sobre todo por lo que estuve observando en las distintas burbujas, hubo un alto porcentaje de asistencia con respecto a la presencialidad y también a la virtualidad, porque bueno, hay clases sincrónicas en muchas escuelas por las que estuve transitando. Estuve observando, por ejemplo, que bueno, hay escuelas que adoptaron esta modalidad de las burbujas presenciales y también se conectaban chicos que estaban en las burbujas, que pertenecían a otras burbujas desde la casa. Si bien en algunos casos hubo algunos problemitas en la conexión, eso se fue solucionando a medida que fue avanzando esto, porque bueno, convengamos que todo esto es nuevo. Así que, bueno, como siempre, las escuelas y la docencia acompañando de la mejor manera todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Sabés que, bueno, principalmente nosotros siempre hablamos de la Ciudad de Buenos Aires porque es lo que conocemos. Exactamente. Y esta semana la RET habló de nuevas disposiciones a partir de que terminen las vacaciones, porque ahora están en un momento de vacaciones, sobre todo de la presencialidad total y si no me equivoco de que ya, porque hasta ahora no tenían ausentes los que no iban, pero ahora creo que a partir de las vacaciones se vuelve como a la normalidad. Así es, a partir de agosto y en forma gradual, la presencialidad total en las escuelas, siempre con los lineamientos dados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, los alumnos secundarios serán los primeros en volver a las aulas, pero esta vez no van a ser, de acuerdo con lo que dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no van a ser en burbujas como veníamos haciendo hasta ahora, sino que el aula va a ser la burbuja, la clase completa va a ser la burbuja, ¿no? Claro, o sea que van a, como que aumenta la cantidad de alumnos que pertenecen a esa burbuja. Claro, además de ser obligatorias, y bueno, por supuesto que los chicos que tengan alguna condición de riesgo, conviva con personas de riesgos, van a poder seguir aprendiendo a distancia, según lo dictaminado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El plan de regreso, por supuesto que se irá implementando entre el 4 y el 31 de agosto, de acuerdo con lo que dispone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el calendario que publicó en su momento, ¿no? Desde el 4 de agosto vuelven a la rutina habitual los alumnos de cuarto y quinto año, ¿no? De las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto la de quinto y sexto año de las escuelas técnicas, después a partir del 9 de agosto, los primeros, segundos y terceros años de las escuelas secundarias, y los primeros, segundos, terceros y cuartos de las escuelas técnicas, ¿no? O sea que pensamos que ya para prácticamente septiembre va a estar todo funcionando normalmente. Claro, porque por ejemplo, si la situación sanitaria, de acuerdo con lo que dice el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si la ocupación de las camas se mantiene estable, el 17 de agosto, sí, volverán a la rutina habitual el nivel primario, la modalidad especial, las escuelas para adultos, nivel superior, no universitario. Claro, todo funcionando. Es que en realidad está estadísticamente comprobado que no ha sido el lugar donde más se han dado los contagios. Tal cual, tal cual. Porque el cuidado que hay, bueno, hay que transitar por las escuelas para ver cómo se cumple con los protocolos, con el distanciamiento, los chicos, lo que han aprendido y lo que han enseñado también los chicos con sus actitudes en todo este tiempo, son los primeros a respetar absolutamente todos los protocolos. Sí, sí. Las distancias. Sí, puede haber alguna variación en cuanto a las posibilidades edilicias de los colegios, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, cada escuela es un pequeño mundo y tiene, de acuerdo con las posibilidades, bueno, de espacios, hay escuelas que tienen aulas muy amplias, otras que no. Pero bueno, siempre dentro de esa adecuación, los chicos han cumplido de manera tajante cada una de las disposiciones que adoptaron los equipos directivos en cada una de las escuelas. Sí, además, ¿sabes qué? Yo noté, por la gente que tengo alrededor mío, el entusiasmo que tenían en ir, porque llega un momento que los chicos necesitan ese contacto, eso no es lo mismo, si bien es muy importante la tecnología, no es lo mismo, hace falta el aula. La interacción, estar conversando con el compañerito, con la compañerita, es decir, son cosas que solamente se dieron entre las escuelas y más en estos tiempos, ¿no? La verdad es que con muchas ansias, muchos chicos con todas las ganas de aprender, es decir, todo un aprendizaje que nos va a servir para tomar decisiones en lo que resta del año, ¿no? Porque bueno, ahora con la aprobación... ¿Y la evaluación cómo se va a dar? Ahora, por ejemplo, bueno, según lo que acordaron los ministros de todas las áreas del gobierno nacional, provincial, es decir, también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está en el Consejo Federal de Educación, ¿no? Y a diferencia de lo que sucedió en 2020, cuando no hubo repitencia, ¿no? Es decir, los alumnos seguían en situación, por ejemplo, secundaria en proceso, también los chicos que estaban en primaria tenían una continuidad pedagógica. Ahora los alumnos deberán aprobar al menos un 70% de los contenidos para pasar de grado de año. Claro, o sea que volvemos más o menos a la situación antes de la pandemia. Exactamente, ¿no? Y los estudiantes, por ejemplo, que se desconectaron durante la suspensión de la presencialidad o que hayan pasado poco tiempo en las aulas, se van a sumar en un proyecto o en un programa que es Instancia de Intensificación de la Enseñanza, ¿no? Que es un periodo especial de clase que está pensado, por ejemplo, para febrero de 2022, ¿no? Que apuntan, generalmente, este plan, ¿no? Apunta a los alumnos que terminan un nivel, por ejemplo, ya sea sala de 5, 6, 7º grado de primaria, 5º, 6º año de escuela de secundaria, ¿no? No, y sabes que también el tema... Y por supuesto que la Ciudad de Buenos Aires definió, ¿no?, los mecanismos de promoción, ¿no? Porque siempre hablamos de nuestro distrito. Claro, claro. Pero yo decía que sí, porque los chicos también tienen que volver al ritmo habitual, tienen que volver a lo que es, bueno, el sistema educativo, a probar las materias, o sea que hace mucho tiempo que han perdido eso, que es, bueno, es una cosa gravísima este tema, y bueno, tienen que volver a ese ritmo y a esa cosa obligatoria y a la rutina de estudio, ¿no? Claro, y al aprendizaje, esencialmente, al aprendizaje, porque yo insisto mucho con esto, porque, bueno, viste que el año pasado fue como muy, se tomó muy a la ligera esto de, bueno, hacía pruebas, no hacía nada, y la verdad es que, bueno, ahora hay una, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires los mecanismos de promoción, por ejemplo, te doy un dato, por ejemplo, para la primaria, porque ya definió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el mecanismo, por ejemplo, en primaria, entre primer y segundo grado, ¿no?, hay una unidad pedagógica, ¿no?, primer y segundo grado, todos los estudiantes que cursaron primer grado, por ejemplo, en 2021, continuarán en segundo en 2022, pero ¿qué sucede? De segundo a séptimo grado, todos los estudiantes que alcanzan los objetivos esperados para el grado, pasan al siguiente grado con promoción directa, ¿no?, pero quienes no entran en un proceso que se denomina promoción acompañada, ¿no?, que es una figura que empieza, por ejemplo, que comienza en el mes de octubre, implica un acompañamiento más cercano para que puedan completar los aprendizajes pendientes, y aquellos que lo logren, por ejemplo, de octubre a abril, continúan su trayectoria en el grado siguiente, y los que no alcancen, ¿sí?, van a permanecer en el grado anterior, es decir, lo mismo que cursa en este año, en el año 2021. Y, por ejemplo, bueno, la secundaria también tiene un régimen, unos mecanismos que ha determinado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. No, no, y a mí me parece, sí, sí, me parece que, bueno, es muy bueno esto de ir retomando el curso normal, como en otras actividades, y esta es absolutamente prioritaria y esencial. Y también te quería comentar algo que, en realidad, me parece increíble estar hablando de esto a esta altura, ¿no es cierto?, del siglo XXI, pero hubo todo un ruido, hay todavía hace diez días, con el tema de los famosos penes de madera. Por un lado, yo digo, es opinable, ojo, es opinable, y se puede hablar de que si era el momento para gastar 13 millones de pesos, bueno, eso es opinable y pueden o no estar de acuerdo unos y otros. Pero he escuchado barbaridades. Después parece que se diluyó, porque algunos se han asesorado, de grandes comunicadores, no sé si grandes comunicadores, pero sí famosos comunicadores, haciéndose cruces por esto, que es un material didáctico, y que hay una ley de educación sexual, y la verdad que estoy asombrada de mucha ignorancia que hay al respecto. No sé cómo lo viste vos, este tema. Mira, la ley 26.150, que fue promulgada en el año 2006, es muy clara en todos esos aspectos. Y bueno, con respecto a los famosos penes estos de madera, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también adquiere materiales para trabajar. Sí, que están en los colegios. Sí, pero todo es, como bien dijiste vos, no me parece mal que las personas opinen, pero cuando se cae ya en lo chavacán o en banalizar todo este tipo de cosas, se pierde el objetivo central de la educación sexual integral, que es, bueno, justamente la formación de ciudadanos libres en todo sentido. Sí, además responsables. Con una responsabilidad. Y se curan de las enfermedades, y es una ley que se pone en práctica en los colegios, en aquellos colegios que se da menos, se insiste en las jornadas respecto de esto. Y hay materiales dirácticos que usan las profesoras de biología, que es normal. Pero a mí me llamó la atención esto de hablar de qué era eso, cómo, o sea, hacer un mundo de algo que se usa para dar clase, sobre todo los profesores de biología, con, digamos, de hace mucho tiempo, y que es una normalidad dentro del colegio. Claro, y que es interdisciplinaria en la escuela, ¿no? Porque, bueno, la educación sexual integral, no nos olvidemos, todas las actividades que se realiza en la escuela para que los estudiantes, los chicos, las chicas, y de acuerdo con sus edades, ¿no es cierto?, aprendan a conocer su propio cuerpo, consumir valores. Claro, por supuesto, no es lo mismo lo que se da en primer año que lo que das en quinto. Claro, es decir, a tomar actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, a conocer, a respetar el derecho a la identidad, a la no discriminación, al buen trato de decirse, pierden el eje y, bueno, todo queda en esa discusión. Claro, en esa cosa banal y superficial, que además los programas para dar las charlas y las jornadas se hacen de acuerdo al año y hablan como si la educación sexual fuera todo lo genital, y no es así, está el cuidado del cuerpo, la violencia en las parejas jóvenes, un montón de temas. Tal cual, tal cual, tal cual. Hay un montón de, es decir, mira, hay muchos motivos, ¿no es cierto?, que indican lo imprescindible de la educación sexual integral en los colegios, ¿no es cierto? ¿Qué es eso?, la prevención del abuso sexual, la integridad de la diversidad sexual, la prevención del embarazo adolescente, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se trabaja dentro de una escuela es de manera transversal, no queda circunscripto al pene. Es decir, bueno, todo parece que quedó circunscripto a eso, y bueno, yo por la experiencia que he tenido en ese aspecto, bueno, fui uno de los propulsores durante mi trabajo en los equipos directivos de las escuelas, ¿no?, bueno, la implementación de la educación sexual integral, ¿sí?, como bien lo dice su definición, ¿no?, es una educación sexual que abarca la transversalidad, es decir, no pasa todo por lo genital, que parece ser que, como vos bien dijiste, grandes comunicadores estuvieron centrados en ese tema, como si fuese que todo pasa por ahí. Y en realidad es una cuestión mucho más abarcativa, desde una mirada, desde un saludo, todo es educación sexual integral. Sí, sí, a mí me parece que incluso hay mucha ignorancia o por ahí por aquello de que, bueno, aquello que hace más ruido y que, viste... Ignorancia y malicia también, ¿no? Claro, claro, exactamente. Porque uno puede ignorar algunas cosas, pero no tener esa pequeña dosis de perversidad... Sí, o politizar algo que va más allá de cualquier cuestión política. Así que, bueno, Carlos, siempre es una alegría saber de vos y conversar y que nos aclara siempre estos temas que tanto nos interesan. Así que te mando un abrazo. Para mí es un placer, es una alegría conversar con vos, con tu equipo, con tu audiencia, es siempre muy agradable. Y bueno, aprovecho para saludar a todos por el Día del Amigo, porque es el 20 de julio, pero bueno. Ah, sí, claro, que fue. Bueno, te mando un abrazo. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, hablamos con el profesor Carlos Ferreira y siempre muy buenas las charlas y muy esclarecedoras.